¿Qué es el tema de la solución? Estamos viendo que cada vez las familias son menos pobres, cada vez hay más paro y hay muchas cosas que se podrían solucionar pero que ya a lo largo de esta tertulia intentaremos dar nuestra pequeña aportación para ver de qué forma todos armamos el hombro para que esta crisis de alguna forma salga la mejor parada posible. ¿Qué opinión tienes tú sobre esta crisis? Es la única que está ya no solo en España sino a nivel mundial. Aunque parece que aquí seguimos arrastrando y creo que tenemos todavía para algún tiempo. Yo la opinión que tengo y el consuelo que no somos nosotros solos, no es España solo y que no se puede arreglar de hoy para mañana. Yo gracias a Dios abundancia no tengo pero como siempre he sido pobre me ha sabido adaptar a lo poco que tengo. Pero más pena me da de la juventud que cada vez está más amargado. Se pone un negocio y se ve que no da ni para pagar la mitad de los impuestos y las cosas que le ponen. Pero tengo consuelo que a lo mejor si el año próximo no, el otro a lo mejor ya haya variación o deseo también. Ya sea, arranca un poquito y salgamos de esta nebulosa, ¿no? Como lo otro que dice. Carmen. Sí, pues yo, como mismo dice Saro, pues también siempre he tenido un poquito sueldo. Siempre ha sido un sueldo muy pequeño para mantener una casa de familia. Más cuando ya tienen sus hogares, tienen sus casas, sus cosas que necesitan y he tenido que ayudarle con el mísero sueldo de mi casa. Y nada, vamos a ir tirando para adelante. Yo creo que sí, que todo como empezó, yo creo que se va a solucionar, me imagino. Lo bueno que tienen las personas mayores en este caso es que se suelen adaptar muy bien al sueldo que tienen. Precisamente yo creo que por lo que han pasado, porque en sus tiempos también hubo muchas crisis económicas, después de la guerra y todo eso, pues evidentemente el país no estaba en su mejor momento y tuvieron que adaptarse y racionalizarse muy bien con todo lo que había, con los recursos que había. Entonces, ¿ustedes están como más preparados para afrontar la crisis? Sí, más preparados, pero a la hora de la verdad, cuando a ti viene uno que no tiene trabajo, a ti viene el otro, yo me vi con tres parados a la vez. La verdad que para mí, yo no sé cuándo empezó la crisis, pero a mí desde ese momento fue cuando fue lo peor de todo, que me vi con mis tres hijos, estuvieran casados o no, eran mis hijos, son mis hijos, y ayudarle en lo que podía. Y entonces, muy fuerte, muy fuerte. Pero nada, vamos saliendo. Yo también soy de estas personas que tienen, soy positiva y que sé que, como dice la gente de antes, no hay más que 100 años dure, ni un cuerpo que lo resista. Desde luego. Amparo, ¿qué opinión tiene usted sobre esta crisis económica que tan manida está a la hora de hablar de ella, pero que evidentemente no la hemos pasado todavía? ¿Qué opinión le merece? Pues yo de esta opinión, de esta crisis tan grande que hay, que dice que hay, porque al parecer... ¿Usted no se lo cree o qué? No, sí me lo creo, sí me lo creo, pero estoy viviéndola con mucha pena, con mucha pena, porque yo vengo ya desde el año 18 para acá, sé ya lo que es crisis y no crisis, pero como estábamos acostumbradas siempre a si teníamos un duro, a ver si se podía hacer dos, y así sucesivamente, pues no lo he echado así, en falta, la crisis, no lo he notado. Pero tengo mucha pena por la juventud, porque vienen de más, desde que han nacido han tenido de todo, de todo, de todo, de todo. No están acostumbrados, no están acostumbrados, cualquier cosa les parece que es un mundo, que es un mundo, y como yo de menos he venido a más, pues no he echado de menos la crisis, no la noto, pero sí la noto en los demás, en los que veo a mi alrededor, que veo que están en paro, que tienen deuda, que no pueden comprar nada, que no pueden salir de ninguna manera, están, que así vienen las desgracias, los sucesos y todo lo que pasa, por el agobio, porque son padres de familia, que los que tienen un poco de raíces antiguas, saben acomodarse, porque van buscando la forma con esto, con lo otro, con lo otro, y van saliendo, pero los de hoy no saben salir, no saben salir porque no están acostumbrados, están acostumbrados a tenerlo todo.